Llevame a donde lo escondiste, Juárez Salceo. ¿Dónde escondí a quién? A lo Mari. Vamos a llevarlo a algún lado. Ya. ¿Qué pasa, Juárez Salceo? ¿Y qué hacemos si está la familia de Palomar en el apartamento? Esperemos que no esté. De esta diligencia toca hacerla rápido porque yo ahorita después tengo que ir a un lugar. La mujer que amaba en este mundo está aquí en la ciudad y pues tengo que verme con ella. Tenemos una cita. Qué bueno. ¿Qué tanto hace que no la ves? Ocho años. Ocho largos años. ¿Y cómo hace tanto que no la ves? Ah, la hembrita estaba por allá afuera en el extranjero. En Japón. ¿Japón? ¿Por trabajo? La hembra se culió un policía. Un capitán. Iba a entregarme. Todos estos años me la he pasado por ahí merodeando por la casa de la familia de ella esperando que vuelva. La gente dice que las cosas pasan por algo y yo no sé qué pensar. El caso es que volvió. Volvió. Un segundo día. ¿No? No está. No está. Por supuesto. Tampoco están las maletas. Seguramente se aculilló cuando se dio cuenta que iban a agarrar a Don Miguel. Es que Palomari sí es inteligente. Supongo que por eso es el contador. Tiene un cascón. Ve viejo, Salceo. Lo tenés que encontrar. Don Miguel le está dando prioridades. ¿Me entendés? Ya me encargo. Avísame cuando lo encontré. ¿Qué? Yo esta noche tengo que hacer el tema de ese que te comenté. Oh. Ya. Tanto más.